Eh, 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 espera, antes de que pienses que es clickbait o algo, déjame decirte que no, porque es clickbait a medias, voy a jugar literalmente a una copia de Fortnite en realidad virtual, pero con este traje no me veo nada bien, así que vamos a cambiárnoslo al traje de luchador, se me ve bien preparado para una victoria magistral. Vale, pues ya estamos por aquí, este es el mapa en miniatura, así se ve de grande y así se ve desde las vistas, aquí chilling, se ve bastante bien, la verdad, no es nada pequeño y hay tormenta, aquí en la espalda tenemos pues eso, y este es el autobús, como ves tiene unos raíles para ir volando hasta la otra punta de la nada, porque no se ve nada, y por ahí tendremos que saltar hacia el autobús. Se va uniendo la gente, vale, empieza la partida. Nos meten a todos en el autobús de batalla y como veis nosotros somos esos, vale, nos estamos moviendo porque estamos en el autobús, aquí podemos ver, vale, y aquí por la ventana también. Dentro de poco se van a abrir las puertas y nos van a dar un paracaídas, básicamente Fortnite. Hola bro, vamos a caer al simple CAC, que está aquí justo, así que agarramos el ala delta, espérate, ¿dónde está? Está, pero si no se ve, para, 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 se perdió la conexión. ¿Cómo? Bueno, me ha devuelto a mi habitación porque se me ha ido la conexión, pero vamos a volverlo a intentar, no sé qué ha pasado, nunca me pasa esto, pero bueno, let's go. Bueno, ya estamos otra vez por aquí, las personas, distinta lobby, mismo mapa, solitario, y bueno, a ver si no nos saca de esta partida. Oye, un momento, ¿Antonio Recio? ¿Antonio Recio? ¿Antonio Recio? Bueno, si le quitamos las gafas esas de tonto, conociendo a Antonio Recio en Fortnite de realidad virtual, así se va a llamar el gameplay. Esta vez vamos a ir a Carnivore Cave, que no lo he visitado, ¿vale? Está por aquí, ¿no? Ah, es una cueva, vale, y no es que no la haya visitado. Como está en gris, pensaba que no la había visitado, porque en el mapa se ve roca, entonces vamos a ir a esa casa, que no se ve mal. Mirad esto qué guapo, es el ala delta, ¿vale? Y lo controlo yo. Y ahí hay un cofre, ¿vale? Eso que parece una cajita en donde ponen la comida en los picnics, sí, esto es un cofre. ¿Cómo se abre? Manteniendo, y sale cualquier tipo de arma o explosivo, lo que sea. Se pueden guardar máximo dos armas. Y bueno, me ha tocado esta escopeta, que no está nada mal. Aquí hay otro cofre, lo abrimos. Y nos ha tocado una granada, que lo guardamos. Esto de aquí son las municiones, ¿vale? Y lo pone, ¿vale? Y aquí hay una pistola que no la voy a utilizar, ¿vale? Porque de momento voy bien solamente con esta escopeta. A ver qué nos da esto... Sí que es verdad que nos está dando un loot penoso, ¿eh? Sinceramente. De momento llevamos un loot penoso. Pero aquí hay otro cofre. No todos son verdes, ¿vale? Algunos son azules. Uf, menos mal, pensaba que se me había caído. Y aquí están las pociones. Obviamente esta poción es de curar. Me la voy a cambiar por esto. Obviamente esta poción es de curar, ¿vale? Verde, vida verde, lo que tengo ahí. No la voy a utilizar ahora, porque ya tengo full vida verde. Necesito encontrar curaciones azules, ¿vale? A ver si encuentro uno por aquí. No, yo creo que de aquí ya he visitado todo. Vamos a lootear más por afuera, ¿vale? A ver el punto. Vale, bien, estoy cerca del punto. Hay una hoguera, no sé si funciona. Creo que no. Vamos a ver. Ojalá. ¿Te aginas? No, no. No funciona. No funciona, vale. Menos mal. O sea, si no, eso ya sería realismo al poder. Me están dando armas de porquería, porque este cofre es como un cofre normal, ¿vale? Que te dan armas grises como esta, que es una escopeta gris táctica, por así decirlo. Porque luego hay corredera, ¿eh? O sea, en mi caso, son las armas casi iguales, de forma no, pero de disparar. Y aquí hay un cofre bueno. A ver. A ver qué nos da. Bien. Vale. Tenemos poción. Esto creo que es de 50. Vamos a ver. Nos lo tomamos. Y ahí está. Y cuando nos lo acabamos. ¡Bum! Lo rompemos hacia el suelo. Cogemos la munición y vamos a por más loot o a por peña. Vamos a ver. Nada. Esto no lo quiero. Esto sí. Esto sí. Esto no. Vale. Estamos bien así. Ese es el ojo de la tormenta. Se ve tal que así. En vez de ser una partida Battle Royale de 100 enemigos, es una de 11 o 12. No me acuerdo. No nos estamos... Ostras. Iba a decir que no nos estamos encontrando gente inmírala. ¡Eh! Aquí hay que recargar. Vale. Le estamos quitando. ¡Es suicida! Perfecto. Le hemos matado. Buenas. Soy Fex del futuro y quería avisaros de que no. No lo maté yo. Si no, se mató él mismo con la granada. Y otra cosa que quería deciros es que el sonido que se escucha de fondo, como si pareciera que una bomba fuese a explotar, no sé de qué es. Es del videojuego, pero no entendí en ningún momento de qué era. Así que lo siento si estáis escuchando, yo que sé, 10 segundos. Un ti-ti-ti-ti-ti-ti. Así como un reloj raro. Pero eso es el juego Adiós Vale cuánto Ostras Tengo un montón de balas Perfecto Imagínate que gano con solo una escopeta táctica gris Imagínate También hay subfusiles Hay lanzacohetes Hay De todo tipo Esto me gusta a mí Y que viva la comida El punto Vale por aquí Necesito una Una poción más de escudo por favor Nada más munición Esto es un fusil de asalto Que me lo podría llevar Pero no me apetece Creo que así estoy bien Si que es verdad Que si me disparan de lejos Mira ahí hay uno Ahí se ve uno Vale Si me disparan de lejos Le vamos a ir por detrás Sin que nos vea Le tiramos una granada Ahí está Ostras que perfecta Incluso le hemos dado Vale le estamos dando Ostras le estamos reventando Vale muerto Perfecto Cogemos toda la munición Eh Que más Esto no nos hace falta Perfecto Ojo que viene Ojo que viene un valiente Ojo que viene un valiente Ostras me ha reventado Ah no 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 Es que como le sabe Quedan cinco personas todavía Vale voy a tirar esto Y voy a usar Para matarle vale Voy a intentar matarle con este arma Espero que no desaparezca mi escupeta Va yo puedo Es bastante difícil Muerto Que buena Madre mía Nos estamos haciendo un montón de kills Ahora mismo La persona La persona No me lo puedo Antonio Recio Hemos matado a Antonio Recio No limpia pescado Perfecto Nos metemos un batidito Y que viva la comida Literalmente Que viva La fucking comida Vamos a abrir este cofre Por favor que nadie me interrumpa Por favor nos movemos Por favor No me ha dado absolutamente Ni Es que no me ha dado nada Bueno esto como veis Es la escopeta táctica azul Vale porque tiene azul Básicamente Ah eso es la tormenta El sonido ese es de la tormenta Mira como no gana esta partida Vale lo siento Ya paro de interrumpir el vídeo Pero mirad esa línea amarilla Eso sabéis de que es Un sniper Me habían disparado desde lejos Con una bala de sniper Pero el que me disparó Había fallado Así que salí corriendo Bien No me lo puedo creer Un sniper No me lo puedo creer Un sniper Que eso me da Una bala y me mata Y una escopeta Una escopeta corredera Mirad Eh sniper Es un Puente sirve Es otro Antonio Recio No limpia pescado ¿Cuántas balas tengo? 22 Va si le doy Diréis que le des así No sé qué Es bastante mejor de así Porque le veo Le he dado Hostia Que tiene el mejor No me lo puedo creer Me han matado He quedado tercero No me lo puedo creer Mi mejor partida de todas Que había eliminado Un montón de jugadores Que es lo más difícil Que podía pasar Esto es como un pase de batalla ¿Vale? Si tienen hasta pase de batalla Imagínate Hemos perdido No pasa nada No se sabe Todavía no sé Que se siente ganar Una partida Y al acabar Te dan Para elegir pues Una pizza O donuts Vamos a elegir una pizza Tenemos pizza Hoy se come Mirad 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 A comer A comer Es literalmente pizza Bro Es literalmente pizza Y cuando te la comes No se dejan las sobras Obviamente Pero bueno Está bien Estoy comiendo aquí Con mi pana Lord Woods Es mi última oportunidad Ha llegado El gran momento No soy Como esa nube Ahí deforme Que no pinta nada Lo que soy Es Un personaje De una copia de Fortnite En realidad Virtual Así que vamos A verlo todo En la isla Y let's go Yo sé que puedo Voy a ir A Bucket Lake Pero que parece Skyyud Que hacías ahí Madre mía Que susto me ha dado Perfecto Ya sin pensarlo A Bucket Lake Venga vamos Con el temón 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 Que nos ponen de fondo Cada vez que caemos A una isla Para matarnos Entre todos Porque él cae Más rápido Que yo Nunca lo entenderé Me pasa en Fortnite Pero bueno A ver esto ya Y me dan un sniper Me encanta Me encanta De verdad Que me den Un sniper Que encima No tiene ni mira Y con nueve balas Bien quita esto Ya anda No no Quita esto Esto se Hostia que hay alguien Ah no es un sapo Se acaba de oír un sapo Ah esto es la temporada La temporada sapos Ojo Ojo con el escudo Pero acabo de oír Otro sapo No va en broma Os juro que no está editado Acabo de escuchar Otro sapo Otra vez Va Paso A ver que nos da Este cofre simple Verde Asqueroso Vale Me callo Me acaba de dar lo mejor De haber sido una legendaria Bueno no me quejo Ahí sigue la nube deforme Que no pinta nada Ostras Eso Vale Oro Vale Pues me lo quito por la granada Tiro la granada Que explote Había explotado Y a ver quien me para Porque sinceramente a mi No creo que me pare nadie Aquí un cofre chill Si os preguntáis Si hay trampas A lo que se puedan poner Por el techo O por algún lado No No hay trampas de esas Pero si hay minas Que me han tocado En la anterior partida Que son así moradas Y pues cuando se acerca Un enemigo Suena pipipipipipip Como una lapa Vamos Como una lapa Pero en el suelo Y se activa Cuando pasa alguien Vale Perfecto A ver si en este Me da un escudito Ahí está Con mi freguay De coca cola y que viva la comida. ¿Esto funciona? Sí. En verdad esto no funciona, pero bueno. Estaría bien. Y que fuera como alimento que te regenere la vida. Estaría guapo. Es importante que cuando acabemos la partida, si la ganamos, nos vamos a hacer una foto con el premio que es el jamón ese tocho. ¡Ostras! Me ha visto. ¿Pero qué? ¿Pero quién es? ¿Que me ha tirado? No me lo puedo creer. ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Le he matado! Como venga alguien fastidiando, le voy a pegar una golpiza. Te lo prometo. ¡Dame más vida, por favor! Bien, ya tenemos el full de vida. Me hallo un cofre aquí sin coger. A ver qué nos toca. ¡Olé! Nos guardamos esto, que siempre viene bien, perdón. Y el sniper, que también viene fenomenal, nal, anal. Más vale tarde que nunca. Esta canción va para AuronPlay. Otragón, nal, fenomenal, fenomenal. Vale. No veo nadie huyendo de la tormenta. Quedan cuatro enemigos. Yo sin escudo. Es bastante triste, pero ya verás que este cofre... Fijas, ¿dónde estaba? Que este cofre nos va a dar un bendito escuro. Pues no, no nos lo ha dado por pedirlo, la verdad. Lo llegamos a no pedir. Y nos lo da. Al ganarnos tan como un letrero en pequeño como esto, y que pone aquí victory magistral o algo así en inglés. Te dan un pedazo de carne. Podríamos campear en los arbustos ahora que lo pienso. Ah, otra cosa mala es que no puedes elegir... No puedes jugar con dos... No puedes estar con dos armas a la vez como el propio Fortnite, obviamente. Si quieres disparar con un arma te la guardas. Y disparas. O si quieres jugar con este arma te la guardas aquí y disparas. No, se me cayó. Oye, qué partida tan extraña, eh. De verdad, te lo prometo. Cuatro jugadores. El punto está más cerrado que un orto. Nada, no se oye ningún disparo ni nada. Es que ya verás que me voy a encontrar con uno muy bueno que tenga un... Como una ametralladora de esas con la que he muerto antes en la anterior partida. Y me va a festiviar toda la partida. Si quedo segundo quedaré segundo pero como un héroe y el primero y queda la primera pero como un cerdo. Por favor, por favor dame algo, por favor. Cinco de batería en las gafas por favor. Perfecto, muchas gracias. Vale, como tengo cinco de batería tengo que ir a por gente y es que es lo que estoy intentando hacer pero es que no hay nada... Míralo. No me lo puedo creer voy a morir por este individuo voy a morir por este individuo ¿Te he matado? ¿Te he matado? ¿Te he matado? Solo un salido conmigo él no ha aprendido conmigo es que él tiene la altura de que no puedo creer conmigo jamás. Mira, te he matado. Puedes morirte. Bien, muerto. Ahora mismo él me estará insultando pero yo no le oigo. Yo. Y viene la graciosa de turno. He ganado, he ganado, he ganado. He ganado, mirad lo que me da. Perfecto. Nos la ponemos en el perfil confirmar y la guardamos en la web rec.net ¿Vale? Espero que os haya gustado un saludo y adiós. Trick System para finalizar. ¡Uh! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.